Venezuela tiene poderes con mucha calidad, intenta jugar fútbol asociado. Me gusta el juego que hizo con Brasil, me gustó. Con Paraguay por ahí no pudo hacer el mismo juego. Hoy tampoco pudo, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo sí, maneja muy bien la pelota. Yo creo que es un equipo que hay que darle tiempo, hay que darle apoyo, porque bueno, a veces cuando los puntos no se consiguen, la gente, la diligencia, todo, hay que darle el apoyo al grupo de jugadores, al entrenador para que siga trabajando porque evidentemente se ve que juegan un buen fútbol. Después lamentablemente a veces los resultados no son los esperados, pero esto es así, hay que seguir y apoyando siempre a la selección.